Despejando las dudas sobre una posible reunión con el ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Capriles, la aspirante a la moneda, Michelle Bachelet, afirmó que no se reunirá con el líder de la oposición dado a que su agenda no se lo permite. Eso sí, no descartó que el agente de su comando, encargados del área internacional, encabezados por el ex ministro Sergio Vitar, pueda sostener una cita con él. Tras las críticas al interior del Sename, el director del organismo, Rolando Melo, pese a todo, ha mantenido su postura sobre el positivo trabajo que ha realizado todo este tiempo, negando cualquier posibilidad de salir de su cargo. Este miércoles, tras una reunión en La Moneda, Melo sostuvo que él está trabajando sobre el informe de la UNICEF, para identificar a los menores que respondieron la encuesta de forma anónima. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, fue sorprendido por carabineros conduciendo a exceso de velocidad cuando iba camino al Congreso Nacional en Valparaíso. El congresista iba a 129 kilómetros por hora, en una zona donde la velocidad máxima permitida era solo de 80. El legislador por el distrito 45 de la región del Bío Bío reconoció su exceso y que cualquier justificación no corresponde, y que aceptará la decisión que dictamine el tribunal. El legislador por el distrito 45 de la región del Bío Bío,